Porque voy a leer la siguiente noticia. El PP no tiene miedo al choque con vos, cree que repetir unas elecciones le beneficiará. Doña Carmen, ¿cree que le va a beneficiar unas elecciones a esta iluminada? A ninguno de los dos les va a beneficiar y les va a, es más, no solo una de las elecciones, sino que le va a perjudicar. Bueno, hay sectores del Partido Popular, y esto también es información, que consideran que en el caso de Extremadura y de Murcia, una repetición electoral al Partido Popular, no les vendría del todo mal. Muy bien, pero que se equivocan. Si a mí también me lo han dicho, yo les he dicho, os equivocáis. En Murcia se han quedado a dos de la mayoría absoluta. Es que en Murcia es otro caso. Son territorios muy... A mí me extraña porque son territorios efectivamente muy diversos. O sea, en Murcia hay una sociología conservadora. Murcia es del PP, punto, ya está. O sea, han faltado dos para la mayoría absoluta. Pero en Extremadura no. En Extremadura repite selecciones y muchos a lo mejor de los que... Vamos, si yo soy votante del PP a esta tipa, no la voto en mi vida, vamos, jamás. Se dan la vuelta. O sea, cambio de voto, seguro. Salvo que sea de un Partido Popular más moderado, más liberal. O te quedas en casa. El Partido Popular es el Partido Popular, no lo que representa esta mujer. Hombre, pero en el Partido Popular... Si es socialdemócrata, que se vaya en Partido Socialdemócrata. El Partido Popular no es un Partido Socialdemócrata. En todos los partidos habrá muchas sensibilidades y habrá gente del Partido Popular que no quiera verse con vos. Igual que hay gente en el Partido Socialista que no quiere y no le gustó el acuerdo con Podemos. Porque, oye... Yo creo que Podemos y vos hay una gran distancia. Unos quieren destruir el régimen y otros mantenerlo. Sí, pero unos eran populistas de izquierda, otros son populistas de derecha. Esto es una discusión. Sí, pero que respeta la Constitución, mientras que Podemos la quería destruir. Venían a destruir el candado del 78. Bueno, pero vos, y no lo digo yo, lo dice María Guardiola, el propio Partido Popular. Pues que siempre salta el respeto a los inmigrantes. Pues que no gobierne, ¿eh? Es que María Guardiola es la nueva lideresa de las izquierdas, vamos. Que no gobierne. Ha resucitado a Irene Montero. Todas esas entrevistas las ha dado en todos los medios afines a no a ella y que va a rascar ahí ningún voto. O sea, ¿a qué va? Hombre, también es verdad que habiendo medios que han dicho barbaridades, que la han llamado de lerda para arriba y que la tenían que tirar por la ventana, pues hombre, yo no sé. A que te den cariño. Pasa la cera que te den cariño. Pero usted, imagínate que esto es un... Vengo con Jesús y le voy mucho, pero si me llama lerdo, pues yo, hombre, pues a lo mejor Jesús no vengo más. No, hombre, pero yo nunca le llamaría porque usted no lo es. Y entonces me voy a la cera que me den cariño, como que te lo van a dar. Y hay gente que no te va a votar en la vida, nunca, jamás. Bueno, bueno, vamos a ver, cuidado. La estrategia de Extremadura no es tan... No dista tanto de la que el Partido Popular realizó en Andalucía. El señor Bendó ha ido numerosas ocasiones a Extremadura. En la campaña de María Guardiola se está dirigiendo desde gente que ha estado en el poder. En campaña de comunicación desde el PSOE, desde el PP de Andalucía, y en Andalucía les ha salido bien. Fíjate si les ha salido bien, que para no dejar gobernar a Vox, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, porque muchos votantes... Dice, para no dejar gobernar a Vox, como si mandaran ellos en el voto de la gente. Muchos votantes del PSOE, esto lo dice desde GAC3 hasta cualquier casa encuestadora, muchos votantes del PSOE han preferido votar a Moreno a Vox para que no gobernase Vox y que Vox no rascara bola. Y detrás de esta campaña de comunicación de María Guardiola hay compañeros periodistas que también han llevado esa campaña... Bueno, pues no le ha salido. Anteriormente... Perdona, no le ha salido porque ha sacado 28 y necesita... Por cierto, el jefe de prensa es compañero suyo, ¿no? Bueno, compañero. Era compañero. Santiago Martínez Várez colabora en el Plural.com, pero también en La Sexta, creo que en Canal Sur, y ha trabajado para Zoyo y para el Partido Popular. Que sí, que sí. También para otros partidos, seguro, pero sobre todo para el Partido Popular. Y han hecho una campaña calcada a la que hicieron en Andalucía. Pero qué bueno, ¿y no le ha salido? ¿Qué quieres que yo te diga? Es que no le ha salido. Bueno, no le ha salido. Sí le ha salido. No le ha salido porque no puede gobernar. Moreno gobierna solita, la saca mayoría absoluta. Perdona, perdona. Esto es importante. La primera campaña que realiza el Partido Popular en Andalucía es el PSOE quien gana las elecciones. Igual que en Extremadura. Pero gobierna el PP. Gobierna el PP. ¿Y qué obtiene vos a cambio? Nada. ¿Entra vos en el gobierno? No. Al final cede y no entra en el gobierno. Por tanto, estamos exactamente en un escenario idéntico al de las primeras elecciones de Moreno Bonilla. En el que consigue la derecha más votos que la izquierda, pero ni gana las elecciones. ¿Pero cómo hizo Moreno Bonilla para las negociar? No le dejo entrar. O bajar. Sí, pero oye, negoció. Consiguió que no se enfadaran, que no entraran y que él gobernaba. O sea, pues eso es negociar. Pues lo hizo muy bien. ¿Qué ha hecho más? Desde luego no les insultó, no les llamó de todo. Bueno, los primeros días un poquito. Los primeros días un poquito, luego fueron rebajando la tensión y ya está.